Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta ocasión una vez más desde el banquillo. Hoy vamos a dialogar sobre educación. Un tema bastante complejo, un tema que urge de soluciones y soluciones integrales, ya no soluciones inmediatas. El sistema educativo, como bien ha dicho mi invitado y a quien voy a presentar en breve, no admite más parchos. Necesitamos trabajar en función estratégica. Ahí está conmigo el doctor Armando Euseda, es catedrático de física, ¿verdad? Investigador, es el director del sistema de educación de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también fue ministro de educación y viceministro también. Viceministro. Viceministro de educación. Y le escuché esta frase cuando estábamos hablando antes del inicio del programa. Ya el sistema educativo en el país no admite más parchos, así que vamos a hablar de eso. Y es un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el banquillo. Para mí es un placer estar con usted. Este programa es uno de los espacios de reflexión que la gente ve con el propósito de quitarle, si quiere, el amarillismo, quitarle la sobredosis de información que a veces se da en la prensa, que es útil, pero que en espacios como este usted tiene el tiempo y la posibilidad de reflexionar en serio sobre un tema, ¿verdad? Y con todo gusto, si el tema es educación, educación es una de mis pasiones y es una de las suyas. Totalmente, y el objetivo en efecto es hacerlo más didáctico. Y debo agradecerle aquí públicamente porque es de los pocos académicos que pone interés también en el tema del periodismo. Y regularmente nos está enviando ahí documentación a cierto grupo de colegas, aportando conocimiento, aportando debate. Y eso también es importante porque lo hace a uno ir a otras lecturas, conocer otros puntos de vista, otras opiniones, nuevos conceptos, que al final en el periodismo es importante ese aporte. Claro, yo sigo su Twitter y sigo el Twitter de varios periodistas que son activos. Usted sabe que el tema de las redes sociales es un tema muy interesante, muy criticado. Usted puede ir a divagar en las redes sociales, tiene derecho. Pero también si usted, la maravilla de la comunicación por Twitter, por ejemplo, nos dice Pierre Levy que es un revolucionario del pensamiento moderno, es la rapidez y la capacidad de decantar, de filtrar lo importante, separar la esencia de la apariencia. Y entonces yo sigo ciertos tweets de distintos países, aquí en Honduras sigo otros y me alimento mucho. ¿Verdad? Me mandan ustedes hipervínculos interesantes, yo les comparto también. Y he llegado a la conclusión que hay ciertas redes sociales que en toda profesión son ineludibles, son indispensables. El caso de Twitter es una de ellas. Usted puede usarlo para cualquier cosa, pero un periodista que no esté siguiendo los hilos de las noticias con la velocidad de respuesta de Twitter está, como decíamos anteriormente, haciendo periodismo fuera del contexto del siglo XXI. Y lo bonito de esas redes es hacer incidencia desde esos espacios, ¿verdad? Claro. Porque no solamente agarra la comunidad que usted tiene, sino que es una comunidad bien amplia y entonces le permite hacer incidencia desde esos espacios. Sí, usted en la mañana le caen, si usted sigue a la ABC en España, usted sigue el Clarín, usted sigue periódicos en México, el New York Times es gratuito, el Washington Post, Los Ángeles Times y los periódicos de Honduras que tiene. Bien, yo le digo que me informó, en 20 minutos en la mañana estoy con las antenas puestas en lo que está pasando en el mundo y en lo que está pasando localmente. Y luego hay que ser selectivo desde luego porque usted no puede gastar todo el tiempo leyendo cosas irrelevantes. O ya el profesional de cualquier área no se puede quedar con lo que aprendió en la universidad y debe estarse alimentando constantemente. La lectura es un aporte necesario e interesante y el aprendizaje de nuevas metodologías, de nuevos conceptos, de nuevas técnicas, también es importante para aportar al crecimiento profesional. Claro, fíjese que usted ha tocado un punto que es importantísimo. La escuela primaria, desde la educación inicial, desde que nace el niño, hay un reto muy grande que es el reto de escolarizar la mente humana. De hecho hay un libro muy bueno de un psicólogo de Harvard que se llama La Mente No Escolarizada. Y entonces en la medida en que usted como padre de familia ordena su cabeza para orientar la forma en que su hijo va a ser escolarizado, no hay mejor herencia que invertir en ese proyecto de vida que se llama su hijo, pensar, ese no es tiempo perdido, no hay que sobresaturarlo, llenándolo, atiborrándolo de información, sino verlo, entenderlo y saber cuáles son las cosas que del mundo le atraen al niño, desde chiquito. Entonces la escolarización es fundamental, pero en todos los casos, sin excepción, la lectoescritura está en los nodos de la construcción de la escolarización de la mente humana. Entonces, hay un filósofo que a mí me encanta leerlo, es del siglo pasado, fuerte en los años 60, 70, 80, Quine, W. Quine, matemático de Harvard, trabajó mucho en epistemología de la ciencia, que nos habló, escribió un libro que se llama La Red de Creencias, y nos habla de que hay un círculo interno de creencias, pensándolo como en puntos, en el modelo este. Entonces, en esa red, esos puntos, que son el corazón, en el centro de las creencias, usted tiene que trabajarlo bien con sus hijos, con los niños. En la periferia ven apareciendo otros puntos, ¿verdad? Pero si la escolarización se hizo seria, no le mueve a usted fácilmente lo aprendido. Es la esencia de lo que usted habla. Es la esencia. Entonces, en el caso que usted decía de la lectoescritura, el caso particular del periodismo, el caso particular de la educación, también a la parte de la lectoescritura, viene el aprendizaje de la matemática básica. Porque cuando usted es un analfabeta numérico, un anumérico, el mundo se le cerró y usted no puede interpretar la naturaleza. Totalmente. Ya Galileo nos mostró que el lenguaje que usó el creador para construir la naturaleza, para que la entendiéramos, es la matemática. Y ese fue su gran aporte, su gran cambio en la mente humana. Sí, ya no se puede concebir. Bueno, eran otros tiempos cuando a uno le preguntaban, ¿y por qué estudia periodismo? Es que vengo huyendo de las matemáticas, decían. Sí, pero... ¿Por qué estudia derecho? Vengo huyendo de las matemáticas. Pero ya lo estaban esperando, las matemáticas. Ya lo estaban esperando. Hoy ya no se concibe. Claro. Bueno, hoy el periodismo de datos es boga mundial, es esencia en trabajo de reportería. Ya un cuadro de Excel ya requiere de dedicación. Sí, ahí vamos a la red de creencias primaria, ¿verdad? Si no se construyó bien en la escuela primaria, es difícil. Pero fíjense que en algún lugar leí de un alto personaje que realmente no hay malos alumnos de matemática. Ahí sí los maestros somos los culpables. Hay mala forma de enseñar la matemática. Pero la mente tiene, si quiere, las neuronas dispuestas a ese aprendizaje. Pero las estructuras mentales necesitan ser atendidas para que la matemática sea comprendida sin dificultad. Y la verdad que se ha mostrado que en las múltiples inteligencias, una de las inteligencias es la habilidad numérica, pero no es la única. Hay otras, ¿verdad? A veces el arte es más difícil, le cuento, que la matemática. Entonces, Aldo, fíjense que en carreras como la suya, si el niño no aprende a leer bien, en primer grado o segundo grado, bien, y aprende lentamente y aprende parcialmente a leer y el profesor hace como que le enseña y el alumno hace como que aprende y el gobierno hace como que le paga al profesor para que enseñe, ¿verdad? Entonces, esa deficiencia es difícil corregirla. Entonces, se necesita que salvemos primer grado fundamental. Ahorita, con esta pandemia, es increíble. Las cifras que nos han dado el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica recientemente nos muestran claramente que los niños abandonaron primer grado. En gran, esta es una generación que va a pagar un precio demasiado, demasiado grande. Tenemos que hacer algo, porque lo va a perseguir. En esa red de creencias de Quine no se construyó la lectoescritura en el momento preciso. Y cuando ya se sabía que había toda la metodología para que no hubiesen alfabetas en el siglo XXI, surge esta pandemia. Y no solo golpea, les voy a contar, a los pobres, golpea más a los pobres, pero los hijos de clase media, los niños que iban a prekínder de tres, cuatro años, aún en colegios bilingües, escuelas bilingües, ya no fueron. No se pudo. Y ese momento de empezar a socializar del niño se perdió. ¿Verdad? Se perdió. Hay alumnos en la universidad, en UNITEC, en la nacional, en la católica, en la pedagogía, etc., que nunca han puesto un pie en la universidad y ya van por segundo año. Ya van por segundo año. ¿Verdad? Sí, tiene razón. Entonces, y ahí se perdió esa vivencia que usted y yo tuvimos de crear ese núcleo de amigos para toda la vida. ¿Verdad? No lo puede crear por Zoom. No funciona así. No funciona. Se necesita la broma, el estudiar en conjunto, el café a tiempo, en una cafetería universitaria, el chiste, la socialización, el armar la potra, el divertirse y el crecer en comunión. Van dos años ya. Y hay niños que están en segundo grado y nunca han tocado una escuela, puesto los pies en una escuela. Entonces, esto es una cosa muy difícil. Entonces, volviendo al ejemplo del periodismo para no divagarro, si ese periodista llegó, ese futuro periodista tuvo una escuela secundaria normal, digamos, y llegó a la universidad, como el caso suyo, la generación de ustedes, y se encontró, voy a mencionarlo porque son mis amigos de muchos años, con Juan Ramón Durán, excelso profesor de periodismo, periodista distinguido, ya jubilado, Reinaldo Amador. También. Se encontró con mi buen amigo Armando Serrato, que escribió unos editoriales envidiables en El Nuevo Día, y que todo el mundo me dice que eran duros como profesor, que realmente los presionaban. Pero, ¿terminó usted o no aprendiendo a redactar con Reinaldo o con Durán? Claro que sí. Si yo trabajé con Durán cuando estábamos en la Comisión de Transición, la sola plática con un profesional de ese nivel, me producía a mí dividendos, valía la pena. Pero, ellos lograron hacer eso porque usted traía cierto nivel de escolaridad, y lo prepararon, pero lo prepararon para un mundo que ya no existe. Sí. Y no es responsabilidad de ellos, ellos lo tenían que haber preparado para ese momento, y darle las herramientas para que usted, porque ninguna persona es buen periodista si no pasa permanentemente cultivándose. ¿Verdad? Y por eso queríamos hacer ese... Y perdónenme que mencione nombres, pero son mis amigos los tres. No, 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 pero está bien. Y fueron mis maestros, y mucho respeto para ellos. Pero quise hacer este preámbulo, porque a lo que vamos es a eso. Porque se formó a una generación para ese momento, pero esa generación ha tenido que cultivarse para mantenerse, para actualizarse y para tener éxito. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema educativo actualmente? Y venimos desde antes de la pandemia con una situación bastante compleja, y lo vamos a analizar con usted después de la pausa. Claro. Estamos al banquillo con el doctor Armando Euseda. La situación de la educación en Honduras. Volvemos. Estamos de regreso en al banquillo. El doctor Armando Euseda, director de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, la situación de la educación, luego de que hemos hecho este preámbulo, usted me decía, ya la situación de la educación en Honduras no admite parchos. Sí. Fíjese bien. Ese tema es un tema que yo estoy seguro que la mitad del auditorio no va a compartir mi punto de vista. Porque la mitad del auditorio, su servidor, y en gran medida su generación, menos su generación, nos educamos en un paradigma conductista donde nosotros triunfamos, fuimos excelentes, pero el precio que pagó la sociedad es que excluyó un montón de gente. El conductismo viene, mire, de esa gran revolución industrial a esa escuela de masas para formar gente, para tener una mano de obra calificada para la revolución industrial. y el maestro se para enfrente y conduce procesos, el maestro enseña y el alumno tiene la obligación de aprender. Con la llegada, con el cierre del siglo, ¿verdad? Última parte del siglo XX, aparecen buenos pensadores, aparece Pablo Freire en Brasil, las ideas de Vygotsky, y el gran pensador soviético en Rusia, Vygotsky, Lev Vygotsky, el trabajo que Piaget hace con sus hijos y muestran que hay una psicología diferente y que no es del todo cierto que yo enseño y usted tiene la obligación de aprender, sino que aparentemente no es así. Entonces, yo creo que la mejor frase que resume lo que pasa en ese cambio de paradigma, de dejar aquella forma en que yo aprendí y tuve éxito, está en un libro, en una frase pequeña de Ausabell, un pensador norteamericano, un educador, seguidor de estos, de estos creadores del constructivismo, Ausabell dijo, ¿no será que hemos pensado mal la cosa? Invertamos. No es lo que yo enseño, lo que cuenta es lo que el chico aprende. Lo que aprende, sí. Yo puedo ser un profesor, que me grabe en las clases porque soy excelente, pero si yo no logro llegar a la red de creencias de mi alumno, no hay nada. Al final, el conteo del éxito está en cómo viene el alumno para aprender. Un profesor de matemática o una profesora que era jefa del departamento de matemática hace como unos 10, 15 años, cuando le dijeron, mire, Texas, yo estudié mi doctorado en la Universidad de Texas, es una universidad de clase mundial, pero a ustedes como universidad estatal les toca recibir de todo. Del estado de Texas, son selectivos afuera, pero un poquito más. Y ahí dicen, no hay problema. Una vez que la Universidad de Texas me dice, estos son sus alumnos, el problema ya no es el alumno. El problema soy yo. Porque la universidad me da la responsabilidad a mí de crear el escenario de aprendizaje para el alumno. No es al revés de que, como una vez le oía a un profesor, lamentablemente, decir, un profesor universitario, de esto ya hace varias décadas, quejándose de lo mal que eran los alumnos universitarios que él tenía. y dijo, ninguno de esos 700 estudiantes que tomaron la prueba, un examen que pusimos para ingeniería, vale la pena, ninguno entraría como estudiante en Harvard. No me resistí yo. Y le dije, aquí ya vemos varios profesores, ¿verdad? Está lleno de profesores. ¿Usted cree que entre todos los que estamos aquí hay uno que podría ser profesor de Harvard? Y ahí se acabó la discusión. Es decir, maldecir y hacer responsable al estudiante toda la vida es el peor error. Es la justificación de un profesor mediocre. El trabajo es en comunión. El trabajo es en comunión. ¿Verdad? Ni el alumno solo, ni yo solo haremos el milagro. Esa es la conjunción de acciones. Pero el profesor es más un guía también. Exacto. Es un líder, ¿verdad? Que impulsa y genera esa 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 amplitud de conocimiento. motiva al estudiante a la participación que hoy también es en gran medida el 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 éxito del aprendizaje en cómo el alumno se involucra también en el contenido que aprende. Totalmente de acuerdo. Y en darnos cuenta todo el mundo dice también que nuestra generación fue mejor que ahora la escuela de antes era mejor. Está documentado en todas para el mundo que nunca fue mejor. Yo tuve buenos maestros yo que se fijaron en Armando de Bucera y me ayudaron a salir adelante. pero yo estaba con 110 alumnos en primer curso y el profesor seleccionó casi por mecanismos darwinianos a quienes ayudar. ¿Cómo le va a poner 110 alumnos a una clase de matemática usted? ¿Verdad? En esa aula estaba Pedro Savera que llegó a ser rector de la pedagógica Rodrigo Unarevalo su colega fuimos compañeros de aula pero habían 110. Cuando yo estaba en la primaria también yo tuve la suerte de que mi profesor me escogió para ayudarme. Me dijo Armando lo tuyo es la matemática y la ciencia. Yo tenía 11 años usted en quinto grado. Yo era un cipote juguetón que en medio de las potras estudiaba. No, no es así me dice. Es primero estudiar y después la potra. Con ese pequeño consejo mire no es todo el tiempo la potra Armando y en su rato el es estudiar es siempre estudiar y en tus ratos libres la potra. En el país nos hemos encontrado ya con una situación bien compleja de no poder estructurar un sistema educativo sólido como el que se tuvo en su momento y si no se tiene un sistema educativo sólido difícilmente usted puede aspirar a que ese éxito que tuvo ciertas generaciones lo tengan ahora. Antes de la pandemia ya veníamos mal. Sí, pero fíjate que usted me hizo una pregunta que yo no la enfrenté. El sistema educativo admite reformas, una reforma educativa ya una reforma educativa desde mi punto de vista ya no nos sirve. Ya no se puede parchar más el sistema. Ya hemos tenido cuántas. Ya hemos tenido desde la estuvo una comisión de reforma en los 70 y todo. El problema que tenemos es que a medida que hemos ido avanzando transitando del conductismo si quiere a el constructivismo el constructivismo antes del COVID en ese momento nos alcanzó la gran revolución tecnológica con el invento del transistor del año 47 llegaron a inventar los circuitos integrados los ingenieros se hicieron famosos los estudiantes ingeniería de electricidad de una maravilla de acuerdo pero vinieron vino el internet y creó una no ahora una red de creencias sino una red de puntos de contacto de la humanidad y ahí el tema no era la matemática el tema no era ser bueno en electrónica ser bueno en 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 x cosa del periodismo ser bueno en esto el tema era holístico había que aprender y desaprender rápido porque sus circuitos electrónicos estaban ocupados en conocimiento que ya estaba ya no era útil yo aprendí en sexto grado acá raíz cuadrada a mano probablemente de su generación también y es porque me decir pero si tengo una calculadora yo lo que tengo que dominar en la cabeza son el orden de magnitud de los números eso es lo que se debe enseñar en la escuela entonces el sistema ya no admite de que nos sirve llenar de edificios nuevos comprar computadoras si no vamos a invertir en la transformación de la formación del docente y aquí le voy a decir yo tengo muchos años trabajando con la formación de docentes tengo grandes amistades en la universidad pedagógica de toda una vida y en la universidad nacional que son las instituciones formadoras de docentes tengo amigos en UNITEC en la católica etc este es el momento en el cual la universidad pedagógica nacional tiene que sentarse a repensar lo que va a ser en la formación de docentes porque el paradigma de la ciencia normal que vino cultivando con éxito encontró una un enigma muy grande que es el COVID y sacó de un día para otro y 13 de marzo del 2020 a todos los universitarios del mundo a toda la escuela primaria a 1500 millones de seres humanos lo sacó del aula le dio vuelta la página de la pedagogía mundial de la pedagogía universitaria y el libro está en blanco y empezamos a adivinar alguien dijo Zoom a Zoom todos pero la universidad está haciendo un buen trabajo la pedagógica tiene un equipo muy pequeño pero eficiente de tecnología pero no puede capacitar 70 mil maestros mientras el congreso no ponga dinero para eso ¿verdad? puede capacitar lo hace 400 al año es un milagro y los otros 65 mil entonces la universidad tiene que repensarlo la universidad nacional de Autónoma de Honduras tiene que repensar la formación de pedagogos y no solo de pedagogos sino que repensar la reconversión de su planta docente este no es problema de edad sino problema mental y Unitec tiene que hacerlo la católica todos tenemos que repensar porque nos cayó encima un enigma el COVID dijo ¿y para dónde vas? ¿para clase? ¿cuál clase? ¿verdad? y entonces lo que han encontrado es que si usted dice bueno vamos a hacer video bonito ya los fundadores de EDX es Harvard MIT investigaron más de 5 millones de videos ¿cómo reaccionan los alumnos? a los 6 minutos se bajan del video entre eso y ver televisión porque el entretenimiento es la primer gran utilidad que la humanidad le encuentra al internet no es la ciencia ni la tecnología yo cuestiono eso yo cuestiono eso ¿verdad? es el entretenimiento pero así es el ser humano entonces el niño entre jugar con un dinosaurio o ver un video de esos si usted lo tiene en kinder y en la escuela más famosa de Honduras se pone una apresora ya por suma hacer un montón de el niño va a cargar y me dice no, ese video está mejor ahí en YouTube o está mejor en en un programa de tele entonces es el momento de repensar la educación y eso se hace de acuerdo al enfoque de Thomas Kuhn el gran pensador el gran era un físico de Harvard a propósito historiador filósofo que metió la estructura de las revoluciones científicas una obra maestra de 1962 tumbó toda la epistemología y dijo no la ciencia no es cierto lo que ustedes cuentan como bonito no es así Galileo veníamos desde los griegos de no producir ciencia remendando eso se llama ciencia normal no existía Galileo le dio vuelta a eso Newton lo terminó de rematar superaron a Descartes en esto y explicaron un montón de cosas precisamente porque descubrieron un método ¿verdad? Thomas Kuhn dice usted necesita una revolución en esa ciencia normal en este caso de la educación pero la gente se confunde por revolución en cuanto uno dice revolución piensan en Fidel piensan en Mao Zedong piensan en la revolución de octubre esa es una revolución política es otra cosa Thomas Kuhn nos habla de una revolución científica educativa entonces Honduras ya los pensadores usted lee a Harari y otros pensadores ya identificaron que su modelo económico y su sistema educativo no van a producir trabajadores para el mundo de la revolución de inteligencia artificial de biotecnología para combatir el cambio climático no lo va a producir entonces dicen que estos países nuestros no tienen posibilidad de subsistir y ahí es donde vamos a entrar en el próximo bloque estamos todavía en ese bache de seguir formando profesionales o futuros profesionales para un mundo que ya no existe exacto y me lo amplía después de la pausa estamos al banquillo con el doctor Armando Euceda la situación de la educación en Honduras volvemos con nosotros con nosotros en el banquillo el doctor Armando Euceda la situación de la educación en Honduras y aquí vamos a otra a otra parte a otro enfoque de la entrevista en el sentido de que que estamos haciendo mal o que hemos dejado de hacer porque yo le planteaba antes de irnos a la pausa estamos formando niños en las escuelas jóvenes en los colegios jóvenes y en las universidades para un mundo que ya no existe esa frase fíjese que la esa frase es lapidaria pero es cierta en una entrevista que el proceso digital me hizo cuando yo cumplí 40 años de ser profesor universitario conversé con su colega excelente periodista Marlene Padre Tomo y yo usé la frase estamos educando para un mundo que ya no existe los jóvenes están educando lo estamos educando para vivir en el siglo XX pero el siglo XX ya no existe mea culpa si estamos tarde nos estamos dando cuenta resulta que ahora unos tres semanas que también es un físico alemán Andrea se me ve el apellido el el científico que dirige el proceso que se llama PISA que la la organización de países más desarrollados económicamente del mundo usa pone pruebas en los niños y en los adolescentes en todo el mundo en los países más desarrollados Honduras ha participado una vez y mide como están España no le ha ido muy bien él fue invitado a dar una charla en España estuvo aquí en Honduras en una ocasión paso inadvertido fue invitado a España y le dijo el problema de ustedes es que ustedes están educando en España para un mundo que ya no existe enseñan de todo es extenso verdad el área que cubren pero de poco grosor un centímetro de grosor y varios kilómetros cuadrados de extensión ese mundo ya no existe les dijo los españoles la gente sale con varios títulos y no consigue trabajo porque la gran revolución de la información que nos está llegando ya no da chance de que enciclopedísticamente eduquemos a los niños a eso se refiere la frase educando para un mundo que no existe en Honduras hace tiempos que tenemos ese reto pero fíjate aquí vamos a ver vamos a ver por actores Aldo la empresa privada se queja de que la mano de obra que le sale no está calificada y que muy poca está calificada yo le digo bueno nuestros colegios reciben pocos estudiantes ya muy pocos casi el 70% de los jóvenes que debería estar en un colegio no está no está está fuera y ahorita con la pandemia bajó a 17 creo por ahí una cosa alarmante pero aún esos que se titulan no consiguen trabajo o los salarios son muy deprimidos y se van y se van se van universitarios la mayoría de las universidades todas las 21 universidades si abren una carrera probablemente en nanotecnología no van a tener alumnos porque o si lo forman se van a ir a trabajar a Estados Unidos o a Europa porque aquí no hay nuestra empresa privada todavía no ha encontrado el nicho en el cual Honduras con su educación puede penetrar la nanosciencia la nanotecnología la era de la inteligencia artificial ¿verdad? en donde los empleos del futuro van a gravitar en ese tipo de conocimiento no quiere decir que es claro que es importante la agricultura pero Estados Unidos a principios de 1900 50% vivían de la agricultura hoy el 1% se encarga de todo eso y el resto es tecnología en Honduras para comprar un celular de moda ¿verdad? tienen que vender muchas libras de café para un celular solo en el intercambio de divisas ¿por qué? porque en ese celular viene toda la inteligencia artificial viene todo lo moderno sumergido y nosotros no tenemos esa capacidad mientras Costa Rica ya tiene la primera carrera tecnológica corta en nanotecnología nosotros no la tenemos entonces estamos educando para un mundo que no existe los empleos obviamente que que hay empleos la empresa privada nuestra tiene gente creativa ¿verdad? pero vamos a tener que encontrar en la empresa privada el joven empresario porque esto es cosa de generaciones también que mire en la ventana de la de la nanociencia la nanotecnología la inteligencia artificial la biotecnología y diga esto podemos hacerlo nosotros y esa maquila tenga una conversión y tengamos nosotros y nos diga al sistema educativo este es el profesional que quiero y lo pueden hacer porque entraron creativamente con las maquilas hace 30 años 40 años ahora pueden hacerlo pero por otro lado carreras como voy a poner un ejemplo concreto concreto UNITEC y con lo hago porque aprecio mucho a al rector actual aprecio mucho a Rosalpina UNITEC está haciendo un gran trabajo CEUTEC también ¿verdad? tienen una carrera muy bonita que es ingeniería en creo que es en telecomunicaciones hay un telecomunicaciones no pero está telecomunicaciones las dos primeras promociones que yo conozco no viven en Honduras la mayoría aquí le pagaban sueldos deprimidos sueldos para la capacidad que tenían los muchachos una muchacha está en Alemania que yo conozco hay otro joven brillante en México conozco otro varios están en Estados Unidos ¿qué hace esa gente? por ejemplo en India ellos arman sus pequeñas empresas y desde India hacen lo que nosotros hacemos por Zoom venden toda su información y las compañías norteamericanas y europeas contratan esos hubs aquí creo que hay un grupito de graduados de UNITEC o de esta y explotan esa figura la carrera de ingeniería eléctrica en la universidad nacional miren la base matemática que llevan los muchachos y las muchachas no la llevan en cualquier universidad del mundo bien formados en Canadá los hay en Estados Unidos el mercado de aquí el mercado del ENE donde usted fue en su momento las compañías telefónicas pagan uno que mire aquí nos asombramos que un joven gane 40 mil como ingeniero pero ese no salario y como que no es la aspiración de ese joven también para lo que sabe para lo que aprende claro entonces si podemos hacerlo y hay carrera verdad estoy seguro que la católica tiene también carreras hay un montón de muchachos de la universidad pedagógica y muchachas que se han ido para Estados Unidos no se van mojados se van con visa y allá consiguen y arreglan y ya tienen la formación pedagógica porque hay deficiencia de docentes en los Estados Unidos consiguen trabajo entonces ¿cuál es ese nicho de mercado? bueno mire usted lo que pasó con la pandemia ya no ocupamos cajeros la persona que está ahí antes antes de la pandemia yo hacía mis transacciones a pesar de que sabía hacerlo digitalmente no lo hacía me iba al mall porque era el día que escogía para irme a tomar un café podía encontrarlo usted otro compañero tomaba un café salía caminaba al mall hacía mi pago y ya estuvo pero la pandemia me quitó eso ahora todo lo hago en línea y todos los que no lo hacían en línea lo hacen ahora el resultado es que el cajero está ahí solo para la excepción antes era la regla lo mismo estaba ocurriendo con los supermercados ya van a empezar ya empezaron a enseñarle a la gente a que solito se cobre con su tarjeta y ya haga todo esto eso en Estados Unidos es norma en el metro en Seúl la gente se para y con el celular ve los códigos QR y dice compro repollo compro esto compro fruta manda el mensaje cuando él llega a su casa ahí está todo está en su casa así va a ser aquí en Honduras entonces esos empleos de tareas repetitivas van a desaparecer el maestro no va a desaparecer de su trabajo pero hoy lo dije y lo mencionaba alguien en un twitter el maestro que no se necesita no se va a necesitar el maestro que solo tiene las competencias del siglo pasado o que se quedó con las competencias de antes de 2019 antes de la pandemia si no tiene las competencias nuevas no es que lo van a desemplear es que el mercado no lo va a ocupar el mercado va a evolucionar ahora esto va a ser híbrido ustedes como profesor universitario su servidor si no cambiamos verdad pues ya tengo mucho más de servicio de experiencia pero yo sé que la generación de docentes que viene viene con otras competencias estoy seguro que sus clases de periodismo hoy y las clases de periodismo de 5 años son diferentes completamente entonces a eso se refiere a que nos educamos para un mundo que ya no existe pero el sistema educativo se va a defender a todo costo porque la ciencia normal de la educación en Honduras está en las raíces de la cabeza de los educadores y de los profesores en la pedagógica en la nacional y en las universidades privadas entonces tenemos que abrirla nosotros y decir bueno ¿qué tengo que hacer diferente? si podemos llenar de miquis y de cosas verdad y decir que tenemos con aire acondicionado el aula y un montón de pantallas y enseñarles eso pero la pedagogía detrás de eso ¿quién la está trabajando? esa es la pregunta esa es la pregunta y vamos a tratar de responderla y ampliar al volver de la pausa aquí en el banquillo con el doctor Armando Uceda volvemos un interesante diálogo sostenemos en este momento con el doctor Armando Uceda sobre la situación de la educación en el país y a lo que nos enfrentamos post pandemia y es un reto para los docentes que nos están viendo de todos los niveles educativos debe ser un reto padres de familia y para padres de familia también un profesor que no está preparado con las competencias de hoy sino que se quedó con las competencias del darwinianamente lo expulsa el mercado el mercado no lo va no lo va a mantener así ¿qué competencias son las básicas que se requieren? fíjese que mi buen amigo Marlon Brevé el rector de Unitec del grupo Unitec Ceutec lo ha repetido con frecuencia y también el doctor Francisco Herrera le he escuchado he platicado este tema con el rector de la pedagógica Hermes Aldubín Díaz Hermes es matemático Herrera es médico el otro es ingeniero pero fíjese que todos coinciden y lo ha hecho público en Twitter muchas veces Marlon Brevé que son las competencias blandas que a la gente no le gusta la palabra blanda pero en una encuesta que una compañía muy seria hizo a los dueños de Google los dueños de Amazon los dueños de las grandes compañías del mundo y le dijo hoy en este momento mientras le hago entrevista eso fue el 2018 2019 ¿qué competencias qué destrezas necesita un empleado que va a trabajar con usted? asómbrese 50% dijo la competencia número uno es trabajar en equipo no me sirve un tipo que sea genio y que está aislado así lo dijeron trabajar en equipo otra competencia importantísima le dijo es que puedan resolver problemas no me sirve un estudioso de la nada de todo que no sabe hacer nada o sea que está diciéndole no es tanto los cartones sino si lo preparó el sistema educativo para la resolución de problemas analítico y no está hablando de matemática ni nada entonces le dijo necesito la tercera competencia me quedó grabada necesito alguien que no tenga ningún problema para comunicarse comunicación es el dominio pleno de su lenguaje natal que lo domine que sepa hablar y escribir correctamente porque la mitad de los atrasos los tengo cuando el tipo no sabe lo que está diciendo miren que interesante trabajar en equipo saber resolver problemas saber comunicación comunicación de ahí vienen otras más adelante lo de la creatividad viene más abajo fíjense que no es tanto como que ahora todo el mundo creativo no está bien igual adaptación adaptación al cambio adaptación al cambio correcto adaptación al cambio y allá viene la competencia numérica matemática más adelante la competencia tecnológica viene bien abajo le cuento porque en A le sirve un tipo que sea extraordinario en tecnología que no pueda comunicarse fíjense esas son la primera lo que debemos de formar segundo lugar hay que bueno eso por un lado las competencias por otro lado nos toca como hondureños y como generación descubrir que si defendemos con soberbia lo que hizo nuestra generación perdemos la gran oportunidad de aprender de los jóvenes y ayudarle a los jóvenes contando las experiencias de nosotros para que les sirvan de ilustración más no de norte a los estudiantes el norte lo decide la persona por sí misma ¿verdad? entonces el sistema educativo nuestro tiene sus grandes retos ¿cuáles serían los principales? porque usted me ha dicho aquí y ha hablado de repensar la educación si hay que repensarla en primer lugar miren y aquí vamos a ponerlo en el contexto nacional la clase política hondureña en lo que va del siglo particularmente en la última década ha dado manifestación clara de que no tiene agenda para la educación no es prioridad la gente se jubilaba y por ahorrar dinero no contrataron durante 5 o 6 años ninguna plaza nueva para docentes y el sistema se fue abandonando los edificios fueron cayendo los pupitres fueron arreglando 10 años perdidos lamentable esto no es una crítica política esto es una reflexión profesional aparte de eso el sistema perdió la capacidad de formar al ciudadano con su visión crítica cuando yo fui a primero segundo tercer curso moral y civil era una clase emblemática aprendía yo las fronteras de memoria y aprendía a amar al territorio nacional amar al país la eliminaron y no la volvieron a oír no sé mire lo cierto es que lo que está pasando en este momento con los es decir el desarraigo que esa palabra fíjese bien tuvo sentido con el que se iba que añoraba su patria que quería tamales que quería volver a oír música y todo y que estaba lejos y añoraba ese desarraigo es doloroso para el migrante pero lo que esta generación está sufriendo en los últimos años particularmente ahorita es el desarraigo estando en la tierra si que se quieren ir porque no quieren estar exacto que es al revés aquellos se iban por necesidad y añoraban regresar ahora se quiere ir para nunca más saber entonces ese desarraigo que hace que nuestro ciudadano sienta como natural como que sin importancia como vaya y que va a pasar que estemos desmembrando el país en pedazos por razones económicas eso lo perdió la escuela una escuela que vuelva a poner en las entrañas del hondureño el amor entrañable a los 112 mil y fracción kilómetros cuadrados que para mí hasta que me vaya a la tumba nunca un milímetro cuadrado de este territorio va a dejar de ser Honduras así lo enajenen prometiendo el cielo y la tierra un viejo político dijo no un viejo él no era tan viejo pero un político dijo cuando la guerra honduras salvadoreña honduras y salvador de la patria no se vende ni la sombra de una piedra cierro con esta pregunta y tal vez pudiera en menos de un minuto responderme estamos listos para volver todo el planeta está volviendo se cerraron la escuela y todo en 1500 millones y ya quedamos pocos países cerrados todo el mundo está haciendo una reconversión están repensando la escuela en todas partes del mundo esa revolución de la que he venido hablando yo al estilo de Thomas Kuhn la revolución científica de la educación debe ser considerada en lugar de una reforma educativa estamos listos bueno o estamos listos o perdemos el país si quiere hagamos la analogía con Cristóbal Colón ya honduras salió del puerto de palos está en altamar y sobre el altamar hay que mantenerse navegando y buscar llegar a puertos seguros exacto le agradezco mucho que haya participado con nosotros y que haya ilustrado a la gente y que nos haya ayudado a analizar este tema no yo con todo gusto y para mí es un placer el trabajo que ustedes hacen en el periodismo es fundamental a la par de la escuela nos quedan los medios de comunicación si los medios de comunicación se embrocan se empujan esta necesidad de la gran revolución educativa nacional ¿verdad? revolución educativa nacional no una revolución política salimos adelante y te prometo que le voy a dar seguimiento a ese tema particularmente porque me interesa hablar sobre esta urgente revolución educativa en el país y también la necesidad de repensar la educación con todos los sectores gracias doctor un gran placer igualmente el doctor Armando Euseda con nosotros hoy en Albanquillo gracias por su cinturía y nos encontramos en una próxima y nos vemos